Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra eléctrica de la canción Su poder de Miel San Marcos y Marcos Barrientos Bueno, como siempre en los tutoriales van a aparecer tablaturas También las voy a dejar en la descripción un Word para que tú puedas ver las tablaturas Y también los acordes más detenidamente En cuanto a los efectos voy a dejar un comentario anclado En el cual te voy a mostrar los valores que yo he utilizado para hacer este efecto realmente Y si tú eres un usuario de una GT100 de voz Yo con mucha normalidad, con mucha confianza te puedo compartir mi preset que hice para esta canción Recuerda que lo que vas a ver en este video es mi interpretación Realmente las canciones de Miel San Marcos, en este caso específicamente Chris Rocha Es mucho pero mucho de poner muchas guitarras en una sola canción Creo que si revisas los multitracks de sus últimas canciones, en este caso de Miel San Marcos Vas a darte cuenta que él usa muchas guitarras Y por eso lo que yo voy a enseñar aquí es lo que yo siento que es la guitarra principal Lo que podrías hacer durante la canción con tranquilidad Y solamente eso, así que empecemos Bueno, vamos con el intro El intro principalmente inicia con el piano, con esta melodía Y recién en el segundo compás entramos nosotros Pero voy a enseñarles toda la melodía mejor del intro Como no es algo muy complicado para que ustedes puedan tenerla clara Así que la melodía sería esta Simplemente esa es la melodía Como les dije, la primera vuelta que es No lo hacemos nosotros, o sea la guitarra como tal no lo hace Recién entramos en la segunda vuelta que sería Pero como te digo, puedes hacer las dos vueltas con toda tranquilidad Que es una melodía sencilla Y pues lo voy a repetir una vez más lento Para poderlo tener claro que sería Y sencillamente eso es el intro Bueno, luego en el primer y segundo verso Lo que hacemos son unas notas más graves Lo que yo logro percibir Que es esto Eso se repite dos veces Que realmente en cuanto a notas es un La Luego un Do Luego un Fa Y luego termina en Do Pero lo curioso para ganar ese sonido Más allá del efecto que estás usando Lo que realmente da ese sonido es Donde estás tocando con la mano derecha Por ejemplo Si toco por aquí Por la pastilla Suena así Que es un sonido normal Pero para dar ese sonido más brillante Lo que hacemos es tocar Casi al borde De las cuerdas Casi al inicio Que es aquí Si ven bien Creo que así se nota Y por eso da ese sonido más Más brillante Una vez más Así que simplemente es eso La magia de este sonido Por así decirlo No es el efecto como tal Sino donde estás tocando Con la mano derecha El primer precoro El cual está en una baja intensidad Lo que hacemos es esto Simplemente eso Y luego entramos al coro de nuevo Una vez más sería Y entramos al coro Es sencillo Son algunas notas nada más Que van con los acordes Que ya van a ver ahí en el Word Bueno en cuanto al coro Creo que si la guitarra hace arpegios Durán obviamente con los acordes De esta parte Pero hay un pequeño arpegio Que a mi me llamó la atención Cuando escuché la canción Que pues es realmente este Les voy a mostrar Que es eso Realmente Yo escuché eso Creo que está al lado izquierdo Del audio Es lo que yo logro percibir Pero les voy a enseñar Igual esta parte Porque al final De cuentas Creo que solamente Está arpegiando Durante O bueno Con los acordes De esta parte Pero a mi me gusta esto Porque suena un poco diferente Y pues lo que hace Es esto Que se va a enseñar Que se va a enseñar Y simplemente eso, eso se repite durante los cuatro compases que tiene ese primer coro Y simplemente eso Luego de eso viene el verso que hacemos lo mismo, que ya lo vimos Y después viene un precoro que es algo parecido al anterior Solo que hay algunas variantes Por ejemplo, iniciamos igual que sería Y ahí entramos al coro En el coro ya hacemos una melodía más aguda Seguimos usando el mismo efecto Creo que queda bien para mí al menos con el mismo efecto Y pues la melodía sería esto Y es eso Realmente es una melodía que se repite tres veces al inicio Y luego al final pues cambia para entrar en este caso al instrumental Luego repite una vez más lento que sería Y de aquí entramos a Pequeño instrumental que tenemos Que también es sencillo En el instrumental si cambiamos de efecto Vamos a uno más distorsionado Y pues lo que hace el instrumental es esto Y es eso Lo acerco para que puedan verlo más detenidamente Y de aquí es lo que hace el instrumental es esto Y eso es simplemente el instrumental, el solo de guitarra, ¿no? Que son estos cuatro compases y nada más. Luego entramos a este puente, que es lo que hacemos, voy a explicarlo directamente, que sería esto. Y solamente es eso. Luego viene aquí un coro que tiene pequeños cortes, que pues obviamente solamente hace los acordes. Y pues el coro, hacemos la melodía que hemos visto antes. Luego viene el puente, y creo que en el puente se hace, bueno, la guitarra eléctrica hace la melodía del instrumental. Porque creo que al final de cuentas son los mismos acordes del instrumental y el puente, así que no va a haber problema. O incluso creo que ahí el hermano Chris Rocha como que improvisa un poco, pero tampoco es como una improvisación muy, pero muy compleja, ¿no? Simplemente son las mismas melodías, las mismas trastes o cuerdas que hemos visto durante este video. Y es eso, o sea, ahí mismo juega, ahí está, y es simplemente eso. Como digo, Chris Rocha es de poner muchas guitarras en sus canciones, en sus producciones, así que ya cuando salga el multitrack o salga su propio cover, que él normalmente lo sube, ahí vamos a poder comprobar mucho mejor lo que él hace en esta canción. Así que, de todas maneras, espero que te haya ayudado. Si me he equivocado en algo, si me ha faltado algo, o necesitas ayuda en algo más, pon en los comentarios, yo con mucho gusto voy a estar leyéndolos. Pide sugerencias de qué canciones te gustaría que haga tutoriales. ¿Qué más? Suscríbete a mi canal, dale like al video, compártelo con tus amigos que quieran aprender esta canción, y dale click a la campanita y sigue mis redes sociales para los próximos videos. Así que nada más, bye amigos y amigas.